Gracias Oscar, por supuesto nos mantenemos al tanto de este tema importante para nuestro país. Mientras tanto, los miembros de la bancada nacionalista piden mantener la exoneración de impuestos a maquilas, además de la eliminación de la partida de 17 mil millones, y se orienten también a la educación y salud para apoyar esta iniciativa. Puesto todavía, por ejemplo, en de dónde van a sacar ese 21% de aumento de los ingresos tributarios, hasta ahora lo que han dicho nada más es que van a eliminar exoneraciones. ¿A qué exoneraciones se refieren? Porque el pueblo hondureño recuerda, lo que está exonerado en este momento es, por ejemplo, la canasta básica está exonerada. Otra cosa que está exonerada son algunos impuestos que no pagan algunas maquilas, por ejemplo, que generan empleos en nuestro país, y que producto de ello es que inversionistas extranjeros han venido a invertir a nuestro país. Entonces, por ejemplo, si ellos llegaran a quitar algunos de los impuestos, si llegaran a aplicar algunos de los impuestos a la exportación, por ejemplo, de pantalones, de camisas, de zapatos que se producen en nuestro país, entonces probablemente lo que lograrían con eso es que muchos inversionistas se irían de nuestro país. Si estos inversionistas...